Bueno, escuchame, ya recordando de tus viejas épocas de Verónica Lavalle y todo, vamos a hablar un poquitito de lo último que pasó y por qué no hablar del futuro, ¿no? Porque, a ver, ya lo que pasó con Ganar el 10 ya lo hablamos en su momento, te lo agradecí en su momento porque no era fácil hablar por primera vez después de todo el escándalo, de eso no lo vamos a hablar porque el que lo quiera ver está en YouTube, se lo busque. Se lo busque, tranquilo. Entonces, lo que sí me quiero concentrar es, de buenas a primeras te enteraste de la nada misma, como es algo que ya, creo, y yo lo he dicho varias veces al aire, nos estamos acostumbrando a que los grandes medios despidan a las personas mismo antes de salir al aire, o sea, llegan, saludan, vamos a maquillaje, cheque tenemos hoy, guión, pá, imprimimos, no sé cuánto, y, no sé, empieza la informativa a las 7 de la tarde, empieza la informativa a las 2 del mediodía, te llaman 10 minutos antes, no salís al aire, andate. Sí, sí, sí. Hasta acá llego, mi amor. ¿Nos estamos acostumbrando a eso? Yo creo que es un nuevo estilo, no quisieras ser malo y caer en la tontería de decir argentinización, pero de algún modo, a partir de la llegada de determinadas maneras de trabajar en los medios, te diría, por ejemplo, algo que manejas habitualmente vos, que son los ratings, el minuto a minuto. Sí. Empezó a existir una inmediatez muy parecida a la Argentina, con la gran diferencia que yo hago la salvedad en Argentina, te haces millonario con esto y acá no. Y acá sobrevivís. Acá no. Entonces, eso es una gran diferencia. Y eso también empezó a traer aparejado menos compromiso de parte del medio con el comunicador o la comunicadora. Hay menos compromiso de todo tipo, menos compromisos sociales, menos respaldo a la hora de reclamar un despido, una licencia no pagada. No. Pasamos a ser proveedores. De hecho, yo era una de las cosas que me llamaba la atención, teniendo una vida de trabajo en Canal 10, y que venía de la mano de mis padres, y que venía de la mano de Radio Carby, y de un montón de cosas. Yo cobraba con los proveedores. Porque yo facturaba. Claro. Dejas de tener. Mucha gente piensa que los medios hoy son todos empleados. No. Hasta los camarógrafos facturan sus servicios. O sea, ¿qué significa facturar sus servicios? Tienes que abrirte una empresa unipersonal donde el medio te paga. Nosotros trabajamos así también, vamos a decir la verdad. Yo trabajo así también porque no tengo otra. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Que está mal. Vamos a decirlo. Está mal. Está mal. Y se han perdido derechos adquiridos por los trabajadores porque la realidad laboral se ha vuelto más precaria. Entonces, el que cobra tiene que hacerse una empresa unipersonal donde se factura masiva, se iba a la DGI. Entonces, en el día de mañana, el medio termina. Para mí, los medios grandes los pueden zafar tranquilamente. Para mí, es una opinión personal. Yo creo que los emprendedores mucho más chicos sí no pueden sostenerlo. No tendrían otra manera. Si no tendría que yo, por ejemplo, estar operando, sacando al aire, hablando contigo y todo. Pero creo que hay empresas que sí lo pueden hacer y lo omiten hacerlo, cosa que a mí me parece que está mal. Entonces, la gente que también tiene que saber que la gente, incluso con Alicia Garategui también, el otro día creo que mencionó también, todavía no dejé la factura. Porque en realidad, factura, entonces, te quedas sin trabajo, no tenés despido, no tenés vacacional, no tenés seis meses de seguro y todavía tenés una empresa abierta. Exacto, que tenés que sostener y que empezás a tener la duda si el costo por mantener la operativa vale la pena porque vos, de repente, como sucedió en este caso, le estás facturando prácticamente a una sola empresa porque decidiste, como se dio con el caso de BTV, decidiste dedicarle el tiempo a ese proyecto porque incluía muchos programas, muchos contenidos. Entonces, claro, no podías, lo de la radio que te comentaba ahora, no podías hacer la radio con todo lo que tenía de BTV. Es una elección, a ver. La radio me la contaste fuera del micrófono. Claro, esto no es una queja, es una opción que uno toma, sabe que las reglas de juego son esas, saben que hoy por determinado tipo de sueldos no te van a poner en planilla. Y sabés que la manera que tenés de funcionar es esa. Entonces, bueno, se aceptan las reglas de juego. Lo que sí le digo es a muchísima gente que cuenta con esas garantías en empleos públicos, en empleos municipales, en un montón de cosas que realmente lo valoren porque es un tesoro que cada vez menos son los que lo tienen. Se tiende a desaparecer. Y creo que van a quedar, en el día de mañana, creo que van a quedar los empleos públicos con esos beneficios nada más. Vamos camino a eso. ¿Qué ha pasado? A vos te comunican que no vas más en BTV. Exacto. ¿Cuál es la razón? Sinceramente no la tengo. Pero obviamente el alejamiento de Javier Gilardón y primero y de Diego Porcile después, los dos hacedores de mi desembarco en BTV, me colocaba a mí. Pero digamos la verdad, o sea, te hicieron un bien. Claro. Porque después de todo lo que había pasado en Canal 10, de lo que había pasado con tu vida personal, que se expuso de una manera tremenda, ¿no? O sea, ellos vinieron y confiaron en vos. Pero además, desde el punto de vista profesional y personal, yo no tengo más que agradecimiento para lo que fue mi pasaje en BTV, porque me permitieron incluso hasta mostrarme en una faceta laboral que yo no estaba teniendo ya en Canal 10, porque Canal 10 tenía estructuras de ya grandes producciones y uno pasaba solamente a ser el conductor de programa. Acá no, acá era conductor, productor, planteaba ideas. Realmente tenía un horario de trabajo muy extendido, pero me permitió en lo personal reconciliarme con el medio, reconciliarme con mi trabajo. Y lo más importante, mostrar vigencia. Porque no tuvieron a la hora de comunicarme que se había tomado esta decisión, no tuvieron el más mínimo reproche del punto de vista profesional, que fue la única pregunta que yo hice. ¿Hay algún tipo? No, Humberto, en absoluto. Es una decisión empresarial que tiene que ver con toda una movida que estamos realizando. Yo lo que veo es que me da la sensación que BTV está apuntando hacia otro lado. Si me preguntás qué es ese lado, no lo sé. Creo que tiene que ver con una nueva modalidad de negocios, con una reconversión que necesitan realizar. No nos olvidemos que es un monstruo BTV, son dos señales, son dos canales de televisión con una penetración. Una artística y la otra deportiva. Claro. Y todos sabemos que la deportiva viene con dificultades desde hace un tiempo y es un sostén. Con esa guerra de Aus TV y Tenfield. Vamos a ver las cosas como son. Es que debe venir algo de por ahí. Entonces, yo me imagino que tiene que haber un mirar hacia adelante y decir, bueno, es como hacés vos en tu casa, como hago yo en mi casa. Bueno, a ver. ¿Dónde recortamos? ¿Dónde empezamos a recortar? ¿Sigo con este proyecto que estoy teniendo si mañana me falta tal o cual cosa? Sea lo que sea lo que te falta, ¿puedo sostenerlo o tengo que empezar a mirar hacia otro lado? Y bueno, esa es una. Y la única que se me ocurre, y esto pregunto yo y vos me decís tu parecer o no, a mí puede ser que este movimiento puede llegar a tener algún movimiento político que se pueda visorar. Bueno, mira, el otro día me dicen en una nota, me utilizaron una palabra que me pareció muy fuerte. Me dijeron, hay como una suerte de purga a nivel de algunos medios por cuestiones políticas. O sea, tuve que ser muy sincero. Yo he sido el tipo más independiente en mi trabajo. La gente sabe perfectamente que a lo largo de todos los programas y las cosas que hice, yo tuve mis diálogos siempre sinceros, buenos, con la derecha, con la izquierda, con el medio, con el... O sea, para si alguna persona quedó afuera, yo lo que digo es que estas determinadas decisiones que pudo haber tocado contigo en este caso o en algún otro medio, es que se pueda visorar un nuevo gobierno del Frente Amplio y esto puede llegar a tener repercusiones. Bueno, está. O sea, esto va como para acá. Bueno, vamos a empezar a tomar decisiones ahora en base a pauta publicitaria, en base a esto, en base al otro. Determinada cabeza como para llevarlo a ese tema. Yo sé que vos sos un tipo totalmente especial. Pero si creyera algo de eso, tendría que suponer que a alguien de algún partido político, de alguno de las dos alas que tiene, las que está dividido hoy en Uruguay, que a alguien yo teóricamente no le convengo o no le sirvo. Y nunca lo sentí de esa manera. Y en todo caso tendría que venir a decirte, vos, si tienes las cosas de frente, vos, ¿para dónde pateas? Y eso no pasó tampoco. El tema que volvemos a la argentinización. No, estamos entrando mucho en Uruguay en aquello de que parece que hay que levantar la mano e identificarse con uno o con otro. Si no, no te la jugás. Y no, y perdón, y el voto es secreto y lo que yo piense ideológicamente. Y además, como tengo 63 años, pude haber cambiado mucho mi manera de pensar. De la misma manera que hoy los propios políticos te dicen, hoy el vallismo se encuentra en el Frente Amplio. Bueno, si yo fuera el vallista de la vieja data, de mi padre con su padre, con el abuelo Nicola, con un club político en la comercial, en su bar de toda la vida, un club político vallista. Y capaz que el abuelo Nicola si viviera votaría el Frente. Yo qué sé. Entonces, lo que yo no mezclo es lo que expreso, lo que digo como comunicador con mi ideología política. Mi ideología política la manifiesto. Cada determinado tiempo en el sobre que pongo. Y me dedico a mirar la transmisión y a ver quiénes van a ser los nuevos gobernantes. Cada cinco años. Cada cinco años. Y punto, porque considero, y lo digo con mucho respeto por quienes se embanderen artísticamente, profesionalmente, tienen todo el derecho de hacerlo, pero a mí me parece que no está bien. ¿Vos decís que restar? No, no podemos utilizar nuestros conocimientos, nuestro manejo del medio, nuestro manejo del lenguaje para gente que no tiene la preparación que tenemos nosotros decirles qué es lo que votamos. Porque damos la sensación de que lo que yo voto es lo correcto y lo que vos votas no. Y no es así. Lo tuyo es tan correcto como lo mío. Pensamos diferente, nada más. Se está perdido la tolerancia, me parece. Y no está bueno que yo influya. No está bueno que si alguien me tiene a mí como un referente artístico, como actor, le gusta como canto, me siguió en la revista Estelar. No está bueno que yo le diga a esa persona, ¿sabe qué? Porque yo apoyo a Delgado, yo apoyo a Cose, yo apoyo... No, yo lo hago para adentro. Lo hago con mi hija, con mis amigos. Con tus amigos en un asado. Pero no utilizo mi posición que le puede hacer creer a la gente, de, ah, si este vota tal cosa es porque algo debe saber. No, yo no sé nada. Sé lo mismo que sabe todo el mundo. No, porque está ensobrado. Entonces, prefiero mantenerme como me he mantenido así. Manteniendo excelente relación con todos los presidentes desde la Vuelta a la Democracia. ¿Los conociste a todos? A todos. A todos. Con todos, con todos mantuve... Pero no, tengo deliciosas charlas. Tengo una con Mujica increíble. Contame. El famoso día de la llegada de la selección de Sudáfrica. Sí. Yo termino en una carpa al costado del escenario donde íbamos a estar todos los conductores en aquella recordada llegada... Llegar al Estadio Centenario. Que vinieron al Palacio Legislativo. Y llegaron tarde. Y llegaron tardísimo. Me acuerdo, me acuerdo. Hubo que bancar todo eso porque venía muy lenta toda la caravana. Me acuerdo, me acuerdo. No me preguntes cómo, creo recordar que fue Canepa que lo trae al presidente Mujica y abre así, me ve a mí, le dice, presidente, por acá. Y vio que había unos sanguchitos, unas cosas, dijo, se ve que acá... Pero después se olvidaron de Mujica. ¿Qué vería, Juan? Que no conmigo, queramos los dos. Y entramos a charlar un frío. Entramos a charlar. Cuando quisimos acordar, empiezas a decir, están demorados, ¿no, Julio? Están demoradasos. Yo estoy viendo acá, le digo, está en el celular, me están diciendo que andan por no sé dónde. No llegan ni en un avión. Para esto. Ya no sabíamos de qué hablar. Debemos haber estado fácilmente, sin que nadie nos interrumpiera, charlando cerca de una hora y pico. O sea, se olvidaban de él y se olvidaban de vos también. Sí. Lo que pasa es que yo ya me había retirado porque había tenido aquel altercado que vi que Gorsi había tomado la transmisión, que fue motivo en su momento de que decían que estábamos peleados. Y nada que ver. Yo simplemente vi que no se iban a respetar determinados lugares y que a partir de determinado momento nosotros, los conductores de Canal 4, Canal 10 y Canal 12, quedábamos de costado y le dije a Max y a Luis Alberto Carvalho, no me olvido más, le dije, muchacho, yo de Florero no voy a estar. Me voy para abajo, esto va a ser para larguísimo, la gente se va a empezar a impacientar, esto se va a poner complicado, yo me voy para abajo. Cuando vengan, si me quieren llamar que me llamen y si no, yo me voy para casa. Y después me terminé yendo para casa. Pero todo ese rato que fuiste, me quedé charlando con Mujica, de todo lo que te puedas imaginar. Hablamos de mi viejo, hablamos del fútbol, hablamos de la chacra, hablamos de política, obviamente. Un diálogo encantador. Un enriquecedor. Pero cómo, pero cómo. Mano a mano con un presidente en ejercicio de esa manera. Así me pasó, gracias a Dios, con Sanguinetti en sus dos presidencias, La Calle Herrera, Tabaré, ni que hablar, que además tenía una gran relación personal con mi padre, porque lo agarra en la época presidente de Progreso con toda la obra que hizo en Progreso, el tema del comedor y todo lo más, lo agarra mi padre viviendo en La Teja durante años, haciéndose muy amigo de Tabaré Vázquez, o sea, siendo un hombre de otro palo político, papá, con una afinidad tremenda con él como profesional, como médico, como todo, yo me lo vine a encontrar años después y también mi diálogo con él fue fenomenal. Y con Jorge Valle en plena crisis del 2002, porque esa fue brava, porque él le entró con toda la crisis. Bueno, yo a Jorge Valle le debo realmente que haya tenido la deferencia de tener un diálogo conmigo en Arriba Gente, que vos lo mirás hoy en YouTube, y está cercano al medio millón de visualizaciones. Vos ponés Jorge Valle, Raúl Sendik, Arriba Gente, y te sale una nota, un peloteo que hacemos con él, tremendamente enriquecedor, al mejor estilo Jorge Valle, y mirás abajo y anda en el medio millón de visualizaciones. Yo creo que debe ser de las cosas, a nivel político, más vistas, más vistas en el Uruguay. Hablando de eso, vos que sos un tipo de tele y ahora me nombraste YouTube y todo, ¿cómo ves esta transformación que en el último tiempo, a ver, empezó en Europa, después se vino para acá, para Argentina, Luz, bueno, y ahora hay muchos canales, incluso se miden los canales de streaming, hay mediciones, hay empresas que miden los canales, los programas y los canales más vistos y todo, y eso de a poquito está viniendo para acá. Acá no está teniendo mucha repercusión, y déjame decirme esto, esto me voy a tomar la molestia, lo voy a decir, hoy día Undertain Media es el canal, uno de los canales más vistos. Es el más visto, a nivel streaming es el más visto, o sea, el nivel de visualizaciones que tenés en diferentes segmentos, obviamente hay algunos que interesan más que otros, ya lo sabemos, pero... Pero estamos en casi un millón de reproducciones por mes. Ah, no, es un disparate. O sea, a nivel de uruguayo es un disparate, ¿no? Entonces, ¿cómo vos ves esta nueva era? Vos que te naciste entre los cables y las cámaras de Canal 10, ¿no? Que tenés tu familia y tenés todo en Canal 10. Ahí lo tenés. Acá lo tengo. 417.000 vistas, hace 7 años se ve. Sí, sí, un disparate. Es de locos. Es de locos. Y vos decís, ¿qué dijo en esa nota? Porque, a ver, ¿qué dijo para que se haya...? No, era un valle auténtico. Y bueno, capaz que es eso lo que llamó la atención. Es lo que se termina enganchando. No, y hubo otro elemento que debo recordar también, porque si nos fijamos en la fecha, yo creo que fue lamentablemente una semana antes o muy pocos días antes de su fallecimiento. Uh, mirá. Ah, capaz que fue, si no fue la última nota, pegan el pano. Entonces, capaz que es eso. Creo que tuvo que ver. Si me fijo bien la fecha, algo tuvo que ver porque... Porque además estaba con una vitalidad impresionante. Sí, 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 se cayó, se cayó, se rompió la cabeza y ya. A lo que voy, digo, vos que sos un tipo de televisión hasta hace poco, y vos sos un tipo de televisión, ¿no? Y un tipo de radio, lógicamente, pero más de televisión que de radio en los últimos años, más la tele. Exacto. ¿Cómo ves esta era del streaming, no? O sea, agarrar que la gente te vea con auriculares, ¿no? Que yo pueda atender el teléfono, digo, 093-725-200, atiendo, y no pasa nada. Eso en televisión es imposible. Es un nuevo formato, lógicamente, pero ¿cómo lo ves? ¿Te adaptarías vos a eso? Sí, 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 porque es el sueño del pibe, es el sueño del canal propio. Es el sueño del canal propio hecho desde tu propia casa. Para el que es vocacional del medio, no se termina nunca más el trabajo. Se termina el día que vos decidas bajar la cortina y decir, no lo hago más porque no quiero. Porque basta esto, un pedacito así en tu casa, el mate y el termo, y que alguien te quiera escuchar o ver. Obviamente que el contenido... Influye. Porque, a ver, es lo fundamental. Con un celular llegas al mundo, ahora que el mundo te quiera ver es otra cosa. Es otra cosa, completamente diferente. Yo me pongo dos por tres que se arman no lío bárbaro. Contá lo que pasó el otro día. Cuando yo me pongo a cantar, que arman un escándalo, no sé qué les pasa porque yo me pongo a cantar. ¿Qué pasó el otro día? Estuviste transmitiendo en vivo. Claro, porque a mí me pongo con un karaoke o lo que sea y estoy en la mesa de trabajo de mi casa y empiezo a cantar con los karaoke y canto cualquier cosa. Salto de un tango al folclore, del folclore a Luciano Pereira, canto una de David Bisbal, no llego con los tonos, les cambio las letras, cualquiera, pero estoy disfrutándolo. Y empieza a aparecer, no sé, por decirte algo. Lo miré el otro día y me dije, a ver, ¿por qué tanto escándalo? 4.500, 5.000 personas. Y yo decía, ¿qué hacen? A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Mirándote a vos, ¿no? Mirándome a mí cantar que además armaban un lío bárbaro porque yo estaba con un vaso que no voy a hacer la publicidad, pero hace más de dos meses y pico que estoy tomando jugo de uva en copa de vino y una cosa que se llama cuyano que la pongo con hielo y que parece whisky. Entonces me di cuenta que con ese placebo, por decirlo de alguna manera, La gente se preocupaba a su voz también. Hace dos meses que no consumo alcohol, más de dos meses en realidad, no consumo una gota de alcohol porque no estoy tomando ni en las comidas, pero no porque me lo haya propuesto por nada. Fue por un examen que me tuvieron que hacer de divertículos, unas 2, 3 semanas que anduve muy dolorido por ese tema porque después de ese examen yo había tomado unos whisky y me cayó espantosamente mal y dije, este dolor no lo quiero volver a sentir, yo voy a hacer algo y dejé de tomar alcohol sin ninguna intención de nada, pero estaba con el vaso de terma y claro, y yo como cantaba, le daba y no sé cuánto. Ah, este se mamó. Y no, y a quién le cantaba, y a nadie le cantaba. ¿Por qué las canciones tienen que ser para alguien? No tenía nada, o sea, lo suelo hacer, lo hago, lo hago, como una cosa personal porque me gusta, lo hago ensayando temas que el día de mañana puedo llegar a integrar o no en el repertorio, pero lo hago por una cuestión de satisfacción personal, como de la misma manera agarro la guitarra o el piano y puedo estar horas cantando. Bueno, pero no sé, intuyeron que hay una pena de amor, andás a ver, andás a ver. Y trayéndolo de vuelta a lo que es el streaming, ¿no? Digo, ¿te gustaría hacer algo así? Hacer algo, una mezcla de televisión, streaming y radio. ¿Qué puede pasar contigo ahora, de ahora en más, no? O sea, porque, a ver, uno no sabe las vueltas a la vida, canal 10, canal 12, canal 4, así como en un momento se veía que vos no tenías lugar, surgió lo de BTV. Exacto. ¿Y por qué ahora no puede surgir otra cosa? Bueno, ¿cómo te ves? Me veo muy bien por lo siguiente, porque estaba todo armado, porque la productora de contenidos existe, es decir, los contenidos de hecho siguen existiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Todo Uruguay no va a ser todo Uruguay porque todo Uruguay salía por BTV, pero... Se le va a cambiar el nombre. Pero los contenidos del interior del país con determinado perfil no son exclusivos de nadie. Ni es de Rafa Villanueva con Súbete a mi moto, ni de Lopecito con Americando, ni de Humberto de Vargas con la revista Estelar. O sea, el interior y el país es de todos. Cada uno con su impronta y con su estilo. Y puede surgir, puede surgir eso, puede surgir el semanario informativo, que a mí me gusta mucho el semanario informativo. El semanario informativo te permite editorializar sin vos emitir ninguna opinión. Según como vos pegues la declaración de un político a otro político, cómo se responden, qué dicen, qué no dicen, y cuando termina el segmento la cara que le hagas a la cámara, equivale a un editorial muchísimo más fuerte que el que vos puedas expresar diciendo esto es un disparate, no lo necesitas decir. Vos presentás y decís, esto pasó en la semana con respecto a este tema. Esto dijo este, esto dijo lo otro, vas al archivo, mira qué, que en el Uruguay son pocos los que pueden resistir archivo, realmente. ¿Alguien resiste archivo en el Uruguay? Yo creo que no, y no estoy diciendo con esto, por favor, que se entienda bien, que no haya coherencia en lo que las autoridades, los políticos y muchas personalidades nos dicen. Lo que sucede es que van cambiando de parecer y van cambiando. Y no está mal. Y no está mal. Porque si vos pensás siempre lo mismo, de que tenés 20 años y tenés 45, que si no avanzaste nada en tu vida. ¿Alguien puede suponer que podemos comparar la situación de, por ponerte uno de los casos más claros, de la seguridad en el Uruguay al día de hoy, comparándola con lo que podíamos pensar o eran nuestros problemas de seguridad hace 40 años atrás? No, porque el delito cambió, porque las formas del delito cambiaron, y entonces también es lógico que quien decía que solucionaba los problemas de determinada manera, ahora diga, no, se solucionan de esta otra manera, más allá de que caigan en lugares comunes, los militares a la calle, el refuerzo de la Guardia Republicana, cámaras por todos lados, una especie de gran hermano permanente en el que, no sé, pasamos a ser espectadores de lujo del momento en el que se comete el delito, pero la idea es prevenirlo. Claro, totalmente, totalmente, totalmente. Pasar a ser un televidente del delito no me parece que puede hacer que el delito se corra hacia otros lados como ha sucedido, sabemos que también sucede, que es un elemento disuasorio, también sabemos que sucede. Y como ciudadano, como ciudadano, pensá que no se soluciona porque no hay voluntad, porque a ver, somos tres gatos locos en Uruguay, el territorio es chiquito, somos poca gente, ¿por qué no se soluciona y cada vez aparece más delincuencia y con más violencia sobre todo? Porque creo que acá sí tienen razón de un lado y de otro. ¿A qué me refiero? Explícame. Tienen razón los que prácticamente se basan en una actitud represiva, en que la represión es un elemento aleccionador, pero tienen razón los que dicen que hay situaciones de injusticia social que propician la aparición del delito. ¿Por qué? Porque cuando vos te ves afectado, vos en forma personal y a tu familia, con el sustento que tenés que llevar, con la comodidad que le podés dar o lo que fuere, quiere decir eso que te transformes en un ladrón, como decían nuestros adultos mayores que nos decían, yo era pobre pero nunca se me ocurrió robar. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que gente que está viviendo en esos lugares en donde estas situaciones se dan, tienta con grandes sumas de dinero. Por ejemplo, lo que hoy puede manejar el narcotráfico, que no solamente tienta a quien tiene bajos recursos, tienta también al que tiene grandes recursos. Y al que le interesa el poder. Exacto. Entonces ahora, desde las épocas de Jorge Díaz, que escuchábamos decir que lentamente el narco se iba a meter en política, que el narco se iba a meter a amenazar fiscales, amenazar jueces. Sí, parecía de locos, ¿no? Parecía que era de Colombia, de México, parecía que era de la FARC. Lo empezamos a ver. Creo que lo que le está faltando, salidos de la campaña electoral, porque esto en campaña electoral no se puede hacer, le está faltando a nuestros políticos y nuestras autoridades un sinceramiento claro de decir, sí, mira, vos tenés razón en lo que decís, pero también tengo razón yo en lo que digo. Bueno, hagamos algo que una, las dos cosas que tenemos que hacer, esa voluntad que decís, voluntad política de decir, bueno, tenemos que dar una señal clara de que por lo menos comenzamos a combatirlo de tal o cual manera. Bueno, pero ¿no será que sirve tener al pueblo dividido? En el Uruguay da rédito. Estas dos mitades... Políticamente rinde, o sea... Y estas dos mitades le sirven a mucha gente. A ellos, sobre todo. Que son los que la generan. La gente tal vez no lo sepa, pero cada año electoral, entre otras cosas, se deciden más de mil cargos políticos muy importantes que sustenta el Estado. Ahí sí que hay beneficios sociales. Ahí sí. Ahí hay buenos sueldos, hay beneficios sociales, hay un montón de cosas. Y bueno, son más de mil funcionarios, muy importantes, muchos más de mil, que ingresan a la administración a vivir de nuestros impuestos. Entonces, este juego de las dos mitades en las que siempre siguen apareciendo los mismos. Porque vamos a decir la verdad, venimos jorobando con que son siempre los mismos. Sí, son los mismos, porque son los que ejercen esos cargos. Porque son los que se ponen a administrar Antel, a administrar UTE, porque tienen el servicio público. No digo que no sea vocacional, pero también tienen el servicio público porque es un excelente sustento de vida. Y esta nueva manera de enterarnos de cosas que se filtran, el caso Astesiano con Eduardo Preve, tirando todo. A ver, nos hemos enterado muchísimas cosas. A ver, la investigación de Patricia Madrigo en el libro, lo de Sendik. Sí. Tenemos lo de Astesiano, la entrevista que le hago a Romina Celeste, que terminó con penales en que... O sea, siempre con la prensa. Nunca fue la oposición, sea uno gobierno o sea el otro. Y esto de que periodistas van tirando información, cosas que se filtran, búsqueda con el tema de Iturralde, ¿te parece bien? ¿Te parece correcto? ¿Preferís que se sepa antes que no se sepa? Aunque sea todo de un lado y no tan parejo como para el otro. Porque en la época del Frente Amplio no se encontró nada, aparentemente. No se filtró nada. Yo tengo clarísima la respuesta. A mí, de lo que se ha filtrado, no me extraña nada. No, a mí tampoco. ¿Lo sabíamos? Sí, lo sabíamos. Las personas que tenemos dos dedos de frente sabemos que se habla así. Lo hablamos nosotros en nuestros celulares. Si a mí me llegan a agarrar mi celular y ven todo lo que yo digo, no sé, el otro día cuando hablamos por teléfono, todas las cosas que hablamos y empezamos a filtrar eso, lo que pasa es que nosotros... Ah, ahí estás, tocaste el punto justo. Claro. Nosotros no tenemos responsabilidad. Ahora, yo te voy a plantear algo verdaderamente polémico y que me perdonen a quienes voy a señalar directamente, pero es un razonamiento de un ciudadano. Resulta que nuevamente, nuevamente, Fiscalía ha decidido otra investigación interna para ver de dónde provienen y dónde surgen y dónde las filtraciones. Pregunto yo, Fiscalía es el mismo equipo de profesionales que son los que investigan todos los delitos, que tienen equipos profesionales para investigar y son los que determinan quiénes son culpables y quiénes no. Y nunca pueden descubrir de dónde sale una filtración. ¿Qué señal le estoy dando a la ciudadanía? ¿Qué confianza puedo tener yo en un equipo de fiscales que investiga un supuesto hecho delictivo que yo haya cometido si supuestamente me dicen que internamente no descubren nunca nada? Algo tan simple como saber quién tuvo acceso a este celular y quién le dio a un periodista o a quien sea lo que estaba dentro de este celular. ¿Nunca lo pueden encontrar? Entonces, ¿cuál es la validez de la investigación que le hiciste a Richard y lo declaraste culpable de haberse puesto el dedo en la nariz? Vamos. Entonces, ¿qué tengo que creer? Que es un saludo a la bandera. Decimos que vamos a hacer una investigación, pero ya sabemos cuál va a ser el resultado. Y le pasó al fiscal Juan Gómez. Y le está pasando ahora a la fiscal Mónica Ferrero. Y va a seguir pasando. Y la pregunta es, ¿es bueno para un sistema como ahora tantos que se golpean el pecho, para un sistema democrático que se filtren así las cosas? Sin contextualizar, sin que sea pareja la filtración. No es que hay filtraciones de... A eso iba. A eso iba. Hay determinadas filtraciones. Y otras no hay. Está bueno para un sistema político. En tiempos estratégicos. ¿No deberían o no se cansaron de decirnos en una y en otra entrevista los fiscales, cuando vamos y les ponemos el micrófono y les preguntamos sobre esta situación? Dicen, para no entorpecer la investigación, no puedo dar detalles de nada. Y esto no entorpece las investigaciones. Esto no es mucho más grave que involucra instituciones como nada más y nada menos que la presidencial y de ahí para abajo todo lo que quieras. Entonces digo, señoras, señores, me parece que la señal que le estamos dando a la ciudadanía no es buena, porque además empezamos a jugar a esta cosa que no me parece buena para el ciudadano, de que todos terminamos siendo jueces. Todos nos creemos con derecho a decir si es culpable o no es culpable, si es corrupto o no es corrupto, por una captura de pantalla de vaya a saber quién que se la mandó, vaya a saber con quién intenciones a ese otro quién. Entonces, la verdad, digo, ¿le estamos haciendo bien al sistema democrático? No, creo que no. Por lo tanto, a mí, el tema de que conversaciones privadas se conozcan como no quiero que se conozcan las mías, porque yo tengo mis conversaciones privadas. Por supuesto. Yo puteo, gente. Yo insulto a personas que de repente se han comportado mal con uno, pero no tengo la más mínima intención de que esa persona se entere que yo digo eso de él. Lo hago en un ámbito de confianza. Como hacemos todos. De privacidad. Como hacemos todos. Claro, pero el tema es que a veces se tocan en este tema, y a eso voy, ¿no preferís que se sepa antes que no se sepa cuando hay cierta responsabilidad política? El presidente del Partido Nacional. A eso es a lo que voy. Si es Watergate. Está, genial. Me parece bárbaro. Ahora. El presidente de la calle Poco Unastesiano, a eso voy, ¿no? Si es este relacionamiento casi de conventillo. A ver, ¿cuál es la relevancia? ¿En serio? ¿En serio damos crédito a que el PIT-CNT vaya ante la OIT a denunciar al gobierno por espionaje, hostigamiento y persecución? ¿En serio lo estamos diciendo o es parte del juego político de la campaña? Es parte del juego político de la campaña. Peligran las instituciones. No peligra nada. Lo que peligra es la credibilidad de esas personas que vos te las quedás mirando y decís, espionaje, hostigamiento. No estoy defendiendo ni al presidente de la calle, ni a Azteciano, nada. Lo que estoy defendiendo es la credibilidad de un sistema que sabemos que es muy sano. Comparemos lo que es la política en la República Argentina, comparemos lo que es la política en Brasil y veamos lo que es la política en la República Oriental del Uruguay. No seamos tan, ¿cómo decirte? Tan manada de, ¡ah, no ves, mirá, viste! O sea, cosas raras, andás a ver las cosas que se tejían ahí arriba. ¿Y vos te creés que realmente no se sabrían? ¿No lo va a saber Pereira, el presidente del Frente Amplio? ¿No lo va a saber el ministro del Interior? ¿Son todos bobos? No, no es así. Entramos en ese juego, volvemos a la cuestión de las dos mitades que le conviene a todos, porque yo digo blanco, vos decís negro y que el resto piense gris. Y vos te vas a quedar con lo que a vos te conviene y yo me voy a quedar con lo que quiero creer. Con lo que quiero creer. Ah, sí, a mí siempre me pareció. Yo al cuquito ya lo veía. Y sí, el que pensó eso lo va a decir. Pará, ¿y cuántos pensaron de Orsi? Tenía una pinta de... ¿No? Tenía pinta de levantar, ¿no? Es un disparate entrar en eso y es un disparate ensuciar a la clase política uruguaya con ese tipo de cosas. O sea, me parece que es un camino y un terreno que quienes lo practiquen, y lo entiendo en medio de una campaña electoral, tienen que poner paños tibios. Porque el daño que se puede hacer es mucho. Y tenemos, tenemos un país sólido desde el punto de vista institucional. Tenemos una democracia fuerte. La gente se ha olvidado de lo que significa no tener libertades individuales. Y quienes las vivimos, porque nos llamaba el coronel de turno a la Dirección Nacional de Relaciones Públicas para tirarnos de las orejas y con 14 años decirme a mí que si seguía pasando el sabalero en su cita folclórica me iban a meter en cana. Sabemos lo tremendo que es trabajar con ese tipo de presiones. Entonces no juguemos con cosas con las que no se debe jugar. Bien. ¡Suscríbete al canal!